¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la lacrán tumbando caña! Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano ¡Sí, sí, tumbando caña! ¡Sí, sí, tumbando caña! ¡Y ánimo, Resolana! ¡Y échale, Villa Corona! ¡Y abrazo a San Marcos, compa! ¡Y sigue, y sigue, Macri! ¡Oye colega, no te asustes cuando veas! ¡Oye colega, no te asustes cuando veas! ¡A la lacrán tumbando caña! ¡A la lacrán tumbando caña! ¡Oye colega, no te asustes cuando veas! ¡Oye colega, no te asustes cuando veas! ¡A la lacrán tumbando caña! ¡A la lacrán tumbando caña! Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano ¡Sí, sí, tumbando caña! ¡Sí, sí, tumbando caña! Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra, con su movimiento Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra, con su movimiento ¡Sí, sí, tumbando caña! ¡Sí, sí, tumbando caña! ¡Sí, sí, tumbando caña! ¡Sí, sí, tumbando caña! Llegó al baile Teresa, muy cambiada y muy bonita Con la mini blusa escotadita Cuando la vi a Teresa, iba comiendo una nuez Y le dije chiquitita, por favor Dame tu nuez Teresa, para poder saber Si eres la muchachita que siempre yo soñé Dame tu nuez Teresa, y vamos a gozar Que ritmo sabroso que Magui tocará ¡Sabor! Llegó al baile Teresa, moviéndose con ricura Como solo ella sabe, ay compadre, qué hermosura Cuando la vi a Teresa, iba comiendo una nuez Y le dije chiquitita, por favor Dame tu nuez Teresa, para poder saber Si eres la muchachita que siempre yo soñé Dame tu nuez Teresa, y vamos a gozar De este ritmo sabroso que Magui tocará Dame tu nuez Teresa, y vamos a gozar Dame tu nuez Teresa, para poder saber Si eres la muchachita que siempre yo soñé Dame tu nuez Teresa, y vamos a gozar De este ritmo sabroso que Magui tocará Y baila No me interesa, y vamos a gozar No me interesa, ni vamos a gozar De este ritmo sabroso que Magui tocará Una linda morena salía de la merced Una linda morena salía de la merced Por ir tan cargada Le salían los melones Por ir tan cargada Le salían los melones Desesperadamente Desesperadamente Le gritaba al mandadero Desesperadamente Le gritaba al mandadero Agárrame los melones Agárrame los melones ¡Qué ricos melones! ¡Qué ricos melones! ¡Y échale maqui! Ponmelos en la bolsa En la bolsa de trapo Compadre ¡Qué ricos melones! ¡Qué ricos melones! Una linda morena salía de la merced Una linda morena salía de la merced Por ir tan cargada Le salían los melones Por ir tan cargada Le salían los melones Desesperadamente Le gritaba al mandadero Desesperadamente Le gritaba al mandadero ¡Agárrame los melones! ¡Agárrame los melones! ¡Y sigue, y sigue maqui! Ponmelos en la bolsa Ponmelos en la bolsa En la bolsa de trapo Ponmelos en la bolsa En la bolsa de trapo ¡Y este es el ritmo y sabor de banda! No sabe ya todo el barrio que no se puede aguantar Cuando hay serenata en la plaza es la primera en llegar No sabe ya todo el barrio que esa chamaca es mi amor Me gusta como lo mueve porque si le echa sabor Si ese brinquito lo baila como Chaplin Si romántica como Garrapata Si ese brinquito lo baila como Chaplin Si romántica como Garrapata Si ese brinquito lo baila conmigo De caballito la baila conmigo La quebradita la baila conmigo Si es un mambo lo baila conmigo Lo baila conmigo compadre No más contigo Pero es que lo dudo compadre No más contigo Lo baila conmigo compadre No más contigo Pero es que lo dudo compadre No más contigo ¡Y este es el maguey! ¡Este es el sabor! Lo sabe ya todo el barrio que no se puede aguantar Cuando hay serenata en la plaza Es la primera en llegar Lo sabe ya todo el barrio Esa chamaca es mi amor Me gusta como lo mueve porque si le echa sabor Si ese brinquito lo baila como Chaplin Si romántica como Garrapata Si ese brinquito lo baila como Chaplin Si romántica como Garrapata Si ese brinquito lo baila conmigo De caballito lo baila conmigo La quebradita lo baila conmigo Si es un mambo lo baila conmigo Y baila y cusa chiquita Y sigue y sigue maguey Lo baila conmigo compadre No más contigo Pero es que lo dudo compadre No más contigo Lo baila conmigo compadre No más contigo Pero es que lo dudo compadre No más contigo ¡Hey! ¡Sabor! Hay en mi pueblo que es muy bonito me enamoré De una chamaca llamada Ceci de muy buen ver Con su vestido bien entallado hace notar Y su bello cuerpo cuando la miro a zangolotear Mira Ceci baila y baila Mira Ceci goza y goza Mira Ceci como mueve su cintura Mira Ceci baila y baila Mira Ceci goza y goza Mira Ceci se mueve con sabrosura Si como lo mueve lo bates Hazme un rico chocolate Si como lo mueve lo bates Hazme un rico chocolate Ceci горase y goza 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 y lo huevo y lo que es mejor Un poquito me enamoré, una chamaca llamada Ceci de muy buen ver Con su vestido bien entallado hace notar, su bello cuerpo cuando la miro sangolotear Mira Ceci baila y baila, mira Ceci goza y goza, mira Ceci como mueve su cintura Mira Ceci baila y baila, mira Ceci goza y goza, mira Ceci se mueve con sabrosura Si como lo mueves lo bates, hazme un rico chocolate Si como lo mueves lo bates, hazme un rico chocolate Venía de California Una güerita, tal vez desde Chicago, de Nueva York Venía de vacaciones a ver a su tía, por esto no entendía bien el español Le dije que rigura, que sabrosura, esa linda güerita le voy a ayudar Yo dije que rigura, ay que hermosura, esa linda güerita no se va a escapar Presta las petacas, güerita hermosa Presta las petacas, te voy a ayudar Presta las petacas, güerita chula Presta las petacas, te vas a cansar Ándale Villa Corona, échale resonada Y sigue y sigue hasta San Marcos compa Venía de California, una güerita Tal vez desde Chicago, tal vez desde Chicago, de Nueva York Venía de vacaciones a ver a su tía, por eso no entendía bien el español Yo dije que rigura, que sabrosura, esa linda güerita le voy a ayudar Yo dije que rigura, ay que hermosura, esa linda güerita no se va a escapar Presta las petacas, güerita chula Presta las petacas, güerita chula Presta las petacas, te voy a ayudar Presta las petacas, güerita hermosa Presta las petacas, te vas a cansar Presta las petacas, güerita chula Presta las petacas, te voy a ayudar Presta las petacas, güerita hermosa Presta las petacas, te vas a cansar 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 Vamos a bailar con banda Voy a decirte mis palabras de amor Y acariciar todo tu ser Tus labios rojos besaré con sed Veré la gloria que soñé Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar la magia de amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer, placer de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Báilale, 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 báilale Hasta que añadezca Y échale maguey Y sigue, y sigue maguey Te irás conmigo a volar a cielo azul Más que una estrella brillar Más que una estrella brillará De voto tuyo yo me voy a hacer Igual que Dios te voy a amar Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar la magia de amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer De placer, placer de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Vas a suspirar La estrella de todos los bailes Para bailar es la mejor Le gusta bailar con la banda Le pone alegría y sabor Le gusta vestirse elegante Le encanta llamar la atención Le gusta bailar quebradita Con banda la baila mejor Le gusta mini falda Mini falda corta Le gusta su chaleco Chamarra de piel Le gusta su sombrero Sus botas vaqueras Bailando es primera La estrella del baile señor Le gusta el baile señor Le gusta bailar Bailando es primera La estrella del baile señor La estrella de todos los bailes Para bailar es la mejor Le gusta bailar con la banda Le pone alegría y sabor Le gusta vestirse elegante Le encanta llamar la atención Le gusta bailar quebradita Con banda la baila mejor Le gusta mini falda Le gusta mi falda corta Le gusta su chaleco Chamarra de piel Le gusta su sombrero Sus botas vaqueras Bailando es primera La estrella del baile señor Con su sombrero Sus botas vaqueras Bailando es primera La estrella del baile señor Y sigue y sigue el ritmo y sabor De banda El teterete es un animal Que cuando va caminando Tu vito se va a moler Parece que va bailando El ritmo del teterete Es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo De una manera sensual Si quieres entrar en onda Si te quieres divertir Bailemos todos al ritmo El ritmo que dice así Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete A ver todos Aplaudiéndole, bailando Y sigue y sigue madre El teterete es un animal Que cuando va caminando Tu vito se va a moler Parece que va bailando El ritmo del teterete Es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo De una manera sensual Si quieres entrar en onda Si te quieres divertir Bailemos todos al ritmo Es un ritmo que dice así Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete ¡Woo! ¡Sale! ¡Y sigue, sigue, vamos! Muévete, 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 perete ¡Hey! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar con banda! ¡Bandé! ¡Rico en sabor! Si tú quieres ir a panchanguear Ven conmigo te voy a invitar Con la banda sí Vamos a gozar Es un ritmo bien a todo dar Que a los chavos los hace vibrar Con la banda sí Te divertirás Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos hace felices Al bailar Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos agita sí Al bailar Al bailar Báilale, báilale, báilale ¡Eso! ¡Y sigue, y sigue, Magui! Vamos, chavos, esperen ya más Que la banda tocando ya está Con la banda sí Vamos a gozar Vamos a gozar Es un ritmo bien a todo dar Y a los chavos los hace vibrar Con la banda sí Te divertirás Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos hace feliz Al bailar Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos agita sí Al bailar Al bailar Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar Rociándose en la arena Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar Rociándose en la arena Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Baila, 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 nena, baila Eso Sigue, 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 va ¿Qué voy a hacer? Baila, 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 baila Tus ojos tan claros me miraron fijamente y suavemente me dijiste acércate Baila, 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 nena, baila, 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 baila hasta el amanecer Nena, yo por ti me vuelvo loco, nena, yo sin ti no sé qué hacer Ay, nena Sigue y sigue Eso Yo me fui acercando a tu lado lentamente Mientras tú bailabas, a mi lado está Baila, 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 nena, baila, baila, baila hasta el amanecer Nena, yo por ti me vuelvo loco, nena, yo sin ti no sé qué hacer Baila, 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 baila hasta el amanecer Ay amor no llores Pobrecita criaturita, por favor no llores más Aquí tengo unas mascotas, con las que puedes jugar Brinca en todos los sillones, abre todos los cajones Tira todos los juguetes, mi abuela te va a cuidar Me fui a descansar, qué sorpresa me dio Al salir a la sala le grite, ¿qué pasó? Al gáselo de ché sin cola, pedí con pizzerola Y a la abuelita la senté en un panal Al telo ya lo traigo loco, ya no puedo ni dormir un poco Nomás me abren todos los temas y empiezan a gritar Fuera, niño travieso, gritan todos molestos Fuera, niño travieso, gritan todos molestos ¡Ay! ¡Ay, qué angelito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y sigue, sigue! ¡Y sigue, sigue! Al salir a la sala le grite, ¿qué pasó? Al gáselo de ché sin cola, pedí con pizzerola Y a la abuelita la senté en un panal Pero ya lo traigo loco, ya no puedo ni dormir un poco Tomando a ver, todos temblan y empiezan a gritar Fuera, niño travieso, gritan todos molestos Fuera, niño travieso, gritan todos molestos ¡Sí, sigue y sigue Maguay! ¡Guay, dale, guay! No sé lo que me pasa Estoy muy triste en casa Quisiera ir en busca de tu corazón Estoy desesperado Si no estás aquí a mi lado Quisiera abrazarte y amarnos hasta enloquecer Porque es amor Amor lo que por ti yo siento Es un bello sentimiento Que nace del corazón Porque es amor Amor lo que por ti yo siento Es un bello sentimiento Y nace del corazón Sigue, sigue ¡Eso! Estoy desesperado Si no estás aquí a mi lado Quisiera abrazarte y amarnos hasta enloquecer Porque es amor Amor lo que por ti yo siento Es un bello sentimiento Que nace del corazón Porque es amor Amor lo que por ti yo siento Es un bello sentimiento Que nace del corazón Y échale, y échale, y échale, y eso Y sigue, y sigue el ritmo y sabor Para Villa Corona, San Marcos, la Resolana Y échale, y échale, y esa Me metí a mi cuarto y encendí la luz Y muchos zancudos Y muchos zancudos acechándome Había una reunión O era una excursión Porque eran muchos Y empezó la picazón Con el zumbidito no podía dormir No se habían largado Estaban ahí Pero un infeliz zancudo Me picó en el mero corazón Qué comezón Qué comezón Ay, qué comezón Zancudito, lárgate de aquí No seas malo, déjame dormir Vengo cansado de trabajar Y me has picado donde duele más Zancudito, lárgate de aquí No seas malo, déjame dormir Vengo cansado de trabajar Si no te largas, te voy a matar Ay, qué dolor Y qué pena Con el zumbidito no podía dormir No se habían largado Estaban ahí Pero un infeliz zancudo Me picó en el mero corazón Qué comezón Qué comezón Qué comezón Qué comezón Zancudito, lárgate de aquí No seas malo, déjame dormir Vengo cansado de trabajar Y me has picado donde duele más Zancudito, lárgate de aquí No seas malo, déjame dormir Tengo cansado de trabajar Tengo cansado de trabajar Si no te largas, te voy a matar Y sigue, y sigue, y sigue Y sigue, y sigue, y sigue Y eso Y eso va para todas, para todas las negritas Báilale Qué lindo se mueve la morena Al ritmo moviendo la cintura Qué estilo moviendo su escultura Contenta moviendo las caderas Qué cuerpo señores, qué morena Se roba todita las miradas Se mueve como pluma en el aire Toditos la miran como bailan Quiero que la miren bailar Que la miren gozar Que la miren bailar y gozar Como la brisa del mar Una estrella fugaz Se menea la morena al bailar Ay, qué rico bailas Y échale el mar Qué lindo se mueve la morena Al ritmo moviendo la cintura Qué estilo moviendo la escultura Contenta moviendo las caderas Qué cuerpo señores, qué morena Se roba todita las miradas Se mueve como pluma en el aire Toditos la miran como baila Quiero que la miren bailar Que la miren gozar Que la miren bailar y gozar Como la brisa del mar Una estrella fugaz Se menea la morena al bailar Báilale, báilale, báilale Suenale moreno Sigue, sigue, toque Y sigue, y sigue Ritmo y sabor De banda Magia Estrella de los bailes Báilale Eso Estábamos en la playa Las olas tu piel mojaban Mientras que yo miraba Tu bikini azul Se clave el viento Y su pañuelo voló Lo recogí Y un beso me dio Y por la noche Nos fuimos a mi habitación Ay, amor Me robaste el corazón Una noche de pasión Te fuiste sin decir adiós Ay, amor Te llevo en mi corazón Donde quiera que yo voy Tu recuerdo va conmigo Olvidarte no he podido Tú la ves El bikini azul El bikini azul El biquini azul Ah, rico ¡Mirale! Sopla del viento Y su pañuelo voló Lo recogí Y un beso me dio Y por la noche Nos fuimos a mi habitación Ay, amor Ay, amor Me robaste el corazón Una noche de pasión Te fuiste sin decir adiós Ay, amor Te llevo en mi corazón Donde quiera que yo voy Tu recuerdo va conmigo Olvidarte no he podido Tú la ves El bikini azul ¡Hey! Había una vez En lo más profundo del bosque Bajo la luna llena ¡Au! ¡Eso! ¡Báilale! ¡Sigue, sigue, magia! Lindo ovejita No sé qué hacer Espero comprendas Que te quiero yo comer Te pedí mi cariño Te pedí todo mi ser Y si no te entregas Pronto voy a enloquecer Esa mirada tan tierna Que me llena de ansiedad Abre mucho mi apetito De devorar Hambriento como lobo Hambriento de deseo Hambriento como lobo Quiero tu amor entero Hambriento como lobo Hambriento de deseo Hambriento como lobo feroz Quiero tu amor entero ¡Joder! ¡Joder! Rico Suave Y sigue, y sigue Mague ¡Eso! ¡Abrilale! Esa mirada tan tierna Que me llena de ansiedad Abre mucho mi apetito De deporar Hambriendo como lobo Hambriendo este deseo Hambriendo como lobo Quiero tu amor entero Hambriendo como lobo Hambriendo este deseo Hambriendo como lobo Pero quiero tu amor entero Hambriendo como lobo Hambriendo este deseo Hambriendo como lobo Quiero tu amor entero Hambriendo como lobo Hambriendo este deseo Hambriendo como lobo Pero quiero tu amor entero ¡Eso! Hola Chulita, qué bonita estás Me encanta cómo mueves tu cuerpo al bailar Mueves, mueves tu cintura Pelos, tus caderas, qué rigura Con tu mirada sensual Chulita, tú me haces librar Eres ardiente al besar Chulita, me vas a matar Con tu ombliguito de fuera Te miras hermosa, qué bella Con tus ojitos pintados Chulita, tú me has cautivado Con tu ombliguito de fuera Te miras hermosa, qué bella Con tus ojitos pintados Chulita, tú me has cautivado ¡Báilale, báilale! Y sigue y sigue ¡Magué! RICO RICO Velo tus caderas, qué ricura Con tu mirada sensual Chulita, tú me haces tibrar Eres ardiente al besar Chulita, me vas a matar Con tu ombliguito de fuera Te miras hermosa, qué bella Con tus ojitos pintados Chulita, tú me has cautivado Con tu ombliguito de fuera Te miras hermosa, qué bella Con tus ojitos pintados Chulita, tú me has cautivado Dale, báilale Chulita, tú me has cautivado